Hola. Me llamo Marcela y soy chilena. Tengo 35 años y vivo en Atlanta. Soy profesora de español en una escuela media y mis estudiantes están en octavo grado como tú. Ellos tienen 13 o 14 años. En la escuela hay muchas clases, pero mis estudiantes dicen que español es su clase favorita. Hay matemáticas, inglés y ciencias, pero para mí español es la clase más divertida. Durante la semana me gusta mucho leer y estudiar. Me gustan los libros románticos y los libros de horror. Ahora estoy leyendo Crepúsculo o Twilight en inglés. En los fines de semana salgo con mi novio al cine o vamos a nuestro restaurante favorito. Mi novio es muy americano. Le gusta comer comida americana y beber café, mucho café. El siempre tiene sueño. Yo bebo café también. Me encanta salir en la noche a bailar. Puedo salir el sábado o el viernes en la noche, pero prefiero el sábado. El domingo en la mañana voy a la iglesia. Y después estoy muy ocupada porque estoy preparando el material para las clases. Mi sala de clase está a la derecha de la clase de matemáticas. Mi familia es muy pequeña. No tengo ni hermanos ni hermanas. Mi madre vive conmigo. Mi madre tiene pelo corto y escanosa y súper baja. Ella es muy simpática. Mi novio es más alto que yo y es un poco gordo, pero es muy gracioso y yo lo quiero mucho. Yo tengo mi habitación en el segundo piso. Tengo una cama grande. Los días de la semana me levanto a las 6 de la mañana, pero los fines de semana soy más perezosa y me levanto a las 11. Bueno, esa es mi vida en Atlanta. Y tú, ¿dónde vives? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta estudiar?